Música Querido amigo presta atención y escucha atento esta canción Lleva un mensaje a tu corazón, las buenas nuevas de salvación Es nada fácil el comprender que en Jesucristo existe el poder Porque se ocupa que tengas fe y que no quieras ver pa' creer Escucha atento lo que te digo y acepta a Cristo querido amigo Abre las puertas del corazón y deja que entre la bendición Música Yo sé muy gusto tenlo presente y pa' servirle hay que ser valiente Mando a su hijo que fue obediente a que muriera aquí por su gente Si aquí en el mundo encuentras dolor hayas consuelo en el Salvador Solo renuncia a ser pecador y Dios te dará dicha y amor Música Escucha atento lo que te digo y acepta a Cristo querido amigo Abre las puertas del corazón y deja que entre la bendición Música En Dios confío dice un papel pero su enfoque está lejos de él Y hace que el mundo le sea infiel no más por querer probar su miel Más la palabra es muy eficaz Música Te hace valiente, humilde y capaz Y hace que el diablo se eche pa' atrás Cuando de Cristo tú buscas más Música Escucha atento lo que te digo y acepta a Cristo querido amigo Abre las puertas del corazón y deja que entre la bendición Escucha atento lo que te digo y acepta a Cristo querido amigo Abre las puertas del corazón y así podrás ser hijo de Dios Música 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 Música